¡Electrolatino! ¡Electrolatino! Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la vida se vira y pierde, no ha sentido la salida Exhaustia de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más Enfésame mi sueño, que ves tan sola, que me sienta y sobra No te descanso, la que quiso quitarme y robarte sola Por eso mi no se interrumpa la moración ¡Electrolantido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero bailar conmigo! ¡No te doblas, no lo das! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven a bailar conmigo! ¡No bailes sola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero bailar conmigo! ¡No te doblas, no lo das! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven a bailar conmigo! ¡No bailes sola! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Cansada de la misma rutina! ¡Ajo que ese ritmo que tu cuerpo la domina! ¡Un borrón que se llama el mundo camina! ¡Voy quiere bailar y va por encima! ¡Electrolantido! ¡Electrolantido! ¡Cansada de mentiras! ¡Voy quiere bailar y va por encima! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero bailar contigo! ¡No te doblas, no te doblas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven a bailar conmigo! ¡No bailes sola! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero bailar contigo! ¡Masi a todas horas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven a bailar contigo! ¡No bailes sola! Ding, 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 ding! Sencillo Que cuando se juntan los reyes Siembra el castillo Ingenieros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!